Bien, atención, información de último minuto. A esta hora hacemos contacto con nuestra reportera, Graia Cacela. Ella le da cobertura a la actividad presidencial de esta jornada. Adelante, Graia, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias. Transmitimos a esta hora desde la base de emisiones socialistas Arañero de Sabaneta, ubicada en el sector 7 de diciembre, calle Real Santana, Unión del Cambio, Carapita, Parroquia Antímano. Tenemos la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a este sector. A propósito de cumplirse este miércoles 7 de junio, nueve años de la creación de la primera base de emisiones socialistas como instrucción del jefe de Estado venezolano para hacer frente a las heridas de la guerra económica. Tienen ustedes el recibimiento por parte de la agrupación Los Tambores de Oscar y la canción Fuego Candela con su director Oscar Chirinos. El recibimiento en este sector, 7 de diciembre, calle Real Santana, Unión del Cambio, acá justo en Carapita, en la parroquia Antímano, como parte del gobierno de eficiencia de la calle. Lo acompaña la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, el jefe de gobierno de Caracas, Naúm Fernández, es el recibimiento de la comunidad, de los consejos comunales que hacen vida en esta populosa parroquia Antímano, en este recorrido tras esa exitosa agenda diplomática que ha tenido el jefe de Estado, el presidente constitucional Nicolás Maduro. Estoy llegando de Arabia Saudita, directo, de Arabia Saudita Antímano. Claro que sí, la parroquia es combatiente. Así es, ¿qué tenemos por aquí? Bien, tenemos la agenda concreta de acción, la cartografía social y tenemos los logros de la base de misión. ¿Todo lo que ustedes han hecho en estos años? Sí. ¿19 logros? 19 logros. ¿Pero tienen varios retos también aquí presentes? Claro que sí. ¿Ah? ¿De corto plazo, mediano plazo y largo plazo? ¿Cómo quedamos ahí? ¿Ah? ¿Cómo me maravajeas eso? Dímelo pues. Aquí, por ejemplo, tenemos tres... ¿Por qué te quedas callada? No, no, no. ¿Ah? Aquí tenemos tres nudos críticos. ¿Tres nudos críticos? Tres nudos críticos por ahora. Vamos a ver los nudos críticos pues. Son 200 metros lineales de la quebrada Virgen del Valle, aquí en Santa Ana, que tenemos que mitigar... Y hay que embaularla. Hay que embaularla para mitigar el riesgo de lo que pasó en el año 2000 de acá. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Nahum, ¿cómo lo hacemos? Nahum, ¿asume el reto? Sí, presidente. Estamos precisamente ahorita mismo en todo el tema de las quebradas de aquí de Antímano. Hemos hablado... La propuesta concreta de los compañeros aquí en la agenda concreta de acción. No te vayas por las ramas. ¿Qué vamos a hacer para embaular esos 200 metros? Exacto, ya metimos aquí exactamente un cuerpo de ingeniero con el compañero Lenín Méndez y exactamente esta semana que viene comenzamos nosotros los trabajos aquí mismo en la quebrada, presidente. ¿Puedo comprometerme que lo vamos a hacer? ¿Quién es Méndez? ¿Quién es Méndez? ¿Quién es Lenín Méndez? ¿Dónde está Lenín Méndez? Lenín. Ahí viene Lenín Méndez. Parece... Parece un rapero, ¿vale? ¿Ah? Ven para acá. ¿Qué vamos a hacer para embaular estos 200 metros? Nosotros, fíjense, una de las cosas más que tenemos nosotros en ese embaulamiento, de esa quebrada, que es una situación bastante difícil que tenemos allí, para mañana. Van a comenzar el tema con todas las maquinarias. Va un jumbo y una retrocavadora. Vamos a comenzar a limpiarla y luego vamos a comenzar los trabajos ahí con los trabajadores. Es decir, una semana de limpieza y luego viene la segunda etapa que tiene que ver con el embaulamiento. Nosotros calculamos por lo menos tres meses para terminar esa obra allí. En tres meses debe estar terminada. El Poder Popular contra la Riga Social garantiza que sea así. Así es. Bravo. ¿Qué más tiene por aquí? La segunda son 500 metros de asfaltado en la vía principal. Ese es el otro nudo crítico. ¿Cómo está el asfaltado ahí, destruido? Sí. ¿Por qué no lo hemos asfaltado tanto? Porque tuvieron que esperar que yo viniera para acá, Naum. No, presidente. Lo que pasa es que en esa zona se han roto varios tubos de agua. Interno. Y entonces va permeando el asfalto. Nosotros echamos unos paños y ahora con el 1x10 del buen gobierno se reparó toda la tubería. Por supuesto queda el asfalto dañado y nosotros ahora mismo vamos a meter todo el sistema para poder levantar el asfalto viejo que quedó y ahora es faltar el nuevo. Bueno, me lo garantiza. Pues aprobada la segunda propuesta. Tercer nudo crítico. Tercer nudo crítico. Teníamos aquí que se dio una respuesta ya inmediata donde se va a colocar que era de telecomunicaciones porque no hay en la zona. Es muy falla. Y ya con el compañero Aldana quedamos comprometidos en que se va a colocar un nodo en la parte baja de Santa Ana, en toda la entrada de Santa Ana, por allí cerca, para poder beneficiar a más de mil habitantes. Es decir, mil hogares. ¿Qué dice Aldana? Efectivamente, mi comandante en jefe, hicimos una inspección de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones lamentablemente aquí solamente tenían servicio de voz. Con la solución que les estamos planteando vamos a darle servicio de internet de altas velocidades. En pronto tiempo. Ese proyecto se ejecuta en dos meses. Ya mañana comenzamos los trabajos. Bueno, ustedes supervisan porque nosotros estamos aquí, Aldana. Aldana es el presidente de la Cante B. Nosotros estamos aquí para servir al pueblo, para estar junto al pueblo, para cabalgar junto al pueblo y el poder popular. Y ustedes me lo vigilan para que de verdad se cumple. Aprobados los tres nudos críticos, pues. ¿Ah? Muy bien. Continuamos entonces en la base de misiones socialistas. Sí, a la base de misiones socialistas. Base de misiones socialistas. ¿Cómo se llama esta base de misiones, Elizabeth? Ya estamos. Ya por acá tenemos logros impresionantes de inmediato. Se le realizó la impermeabilización. Vino la camarada Carmen Meléndez, la almiranta, y en un solo día, en la noche, le hicimos la propuesta de que por favor se... Adelante, mujeres y niños. De que por favor se impermeabilizara toda la platabanda de la base de misiones. Sube, sube, sube. Magalita. Sigue, Elizabeth, yo estoy por aquí, voy subiendo. Y se impermeabilizó completamente el siguiente día. Es decir, que fue una respuesta inmediata. Correcto, inmediata. Había también por acá, por el Venga PP, resolvimos un problema que teníamos de iluminación en la calle Real de Santa Ana. Y se resolvieron... Mira por allá la gente con sus teléfonos, filmando todo. Y se resolvieron colocando 41 luminarias en la calle Real de Santa Ana. Que Dios me las bendiga, pues. Yolimar. Bueno, continuamos por aquí. Guardia del Pueblo. Sí, ellos siempre están presentes aquí. Base de misiones socialistas, que Dios me lo bendiga. Ellos tienen un espacio acá de la Guardia del Pueblo. Son dos personas que... Dos funcionarios de la Guardia del Pueblo que hacen vida acá. Correcto. Y aquí tenemos como un taller de dibujo, ¿verdad? La Misión Cultura. Excelente, gracias. Que hace vida dentro de la base de misiones. Misión Cultura, ¿ves? Con los niños. ¡Hola! Son los niños de la patria. ¡Hola, qué bonito, vale! Los niños de la patria. Ese uniforme le pusiste la chaqueta amarilla, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta el amarillo? Sí. ¿Qué otro color pusiste? El verde. El verde luce mucho, ¿verdad? Y aquí está Hugo. Hugo Méndez. Sí, Huguito. Huguito. ¿Te gusta qué color más? El azul. Aquí está el azul. Y mira, tremendo dibujo que está haciendo... ...Emmanuel, mira, con su chaqueta tricolor. Tremendo dibujo, ¿vale? La de Venezuela me gusta más. Ajá. Claro, el país en que me encanta. Ajá. Tiene muchos lugares muy bonitos. Así es, Venezuela es muy bella. ¿Qué edad tienes tú, Emmanuel? Nueve años. Nueve años. Mira, dibuja muy bien. ¿Estás practicando algún deporte? Sí, practiqué básquet, taekwondo, fútbol y mucho más. Pero voy a seguir adelante. Así es. ¡Eso! Un aplauso, Emmanuel, ¿vale? Ah. Aquí estamos. Vamos a seguir adelante. Son nuestros niños. Ah. Nuestros niños de la patria. Bueno, aquí continuamos la base... De Misiones Arañeros de Sabaneta. ...de Misiones Socialistas que tiene el nombre... Arañeros de Sabaneta. Vamos a tomarle una foto, ¿todos quieren? Vengan. Vengan para acá, pues. Vengan, niños. No está el fotógrafo. Pocase aquí al lado. Todos junticos. Viendo para allá la foto. Aquí, Hugo, Emmanuel, todos sonrientes. Miren, así sale la foto todo. Eso, que viva Venezuela. ¡Que viva! Un sueño hecho realidad. Eso, que viva los niños y las niñas. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Sigan para adelante. Sigan para adelante, con mucha fuerza. Para adelante, Elizabeth. Sí. Aquí continuamos la base de Misiones Socialistas. Arañero de Sabaneta. El Arañero de Sabaneta. Recordando a nuestro amado comandante... ...Hugo Rafael Chávez Frías. Aquí en la base de Misiones Socialistas. Arañero de Sabaneta. Todavía está la pintura en el piso. Todo esto lo realizamos nosotros. Lamentablemente, bueno, pintamos un poco el piso. Todo esto lo recuperaron, pues. Lo recuperamos nosotros en siete días. Mayormente mujeres. Mayormente mujeres. Trabajo voluntario, pues. Completamente voluntario. Excelente, ¿ves? Poniéndole corazón. Y aquí tenemos el consultorio. Sí, el consultorio de Medicina General. Aquí está la doctora Licep. Doctora Licep. Enfermera Ana Cecilia Oca. Ana Cecilia, ¿cómo estás tú? También está acá. Te regalo, Ana Cecilia. Que Dios te bendiga. Bueno, se te cumplió tu deseo. Que tú querías conocerlo así de frente. Que tú querías abrazarlo. Aquí lo tienes. Excelente, ¿ah? Una foto. Sí. ¿Cómo estás tú? Bienvenido. Ah. Lisbeth. ¿Dónde te graduaste tú, Lisbeth? Aquí. Soy formada por la Misión Médica Cubana. Este, ya tengo más de cinco años ya de graduada. Nos formaron los médicos cubanos. Este, y seguimos estudiando, presidente. Con la Misión. Muy importante seguir estudiando y sacar especialidades importantes, ¿verdad? Sí, presidente. Bueno. Hay que atender al pueblo. Juntos por cada latido. Claro que sí. Venceremos. Que Dios me la bendiga. De hecho, ellos acondicionaron este espacio. Y aquí tienen un equipo que le estaba diciendo, nosotros estábamos diciendo que mejor que en otros, en otros hospitales. Para ver el fondo de ojos, para ver la nariz, para ver los oídos, para tomar la atención arterial. Y la temperatura. La temperatura. Su camilla. Hacer lo que se llama la atención primaria. La atención primaria. Y ya conectado con el paciente, bueno, referirle las medicinas que hicieran falta, ejercicio, las dietas. Y ya, siempre es importante comer sano, con baja sal o sin sal. Comer sin azúcar. Comer sin grasa. ¿Verdad? Ese poco de chinchurria. A la gente le gusta, mira, meterse un poco de chinchurria. No lo haga. No lo haga. ¿Ah? Chorizo. Y puerco, etc. No, no, no lo haga. Coma sano. Claro. Coma una arepa con chinchurria a las 12 de la noche. Se meten a hum. No lo haga. Ah, te felicito. Sigan adelante. Esta juventud, esta juventud profesional, estas médicas, estos médicos, son el futuro del sistema de salud pública venezolano. Arraigada en los barrios, en las comunidades. Sigamos adelante. Bueno, para adelante, pues gracias. Muchas gracias siempre. Sí, vamos a salir. Aquí está el olor a la pintura fuerte, porque han estado trabajando la comunidad. Porque veníamos a celebrar el noveno aniversario. Aquí estamos, ¿ves? Ahí está Silita con una flor amarilla. Silita. Aquí tenemos odontología. Esto fue... Mire, tenemos una paciente de odontología, chica. Dame, yo le arreglo ese aroma. Dame, dame, para abrirle aquí un hueco. Dale, dale, da... Mira, mira, mira. Bueno, me alegra mucho verlo, saludarlo. Estoy llegando a Areva Saudita. Vengo a Turuleto con el cambio de horario. Pero yo dije, voy para Antímano. Voy a la base de misiones, porque tenemos que conmemorar los nueve años de la base de misiones socialistas. Y aquí estamos, ¿ves? Sigan para adelante. Que Dios me la bendiga. Al pueblo me debo, del pueblo soy y con el pueblo siempre. En batalla permanente. En combate, en unión permanente. Amén. Precisamente. Aquí vamos con par comunizado. Mira, vale. Aquí están. Ah. Haciendo su ejercicio, vale. Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿La estás midiendo? Déjame ver cómo sale con la cosa la medición. Vamos a medirlo aquí. Estás midiendo 1.57. ¿Estás bien? ¿Esa es tu medida? ¿Sí? Es alta. 1.57 es buena medida. ¿Y qué viene por aquí? Un varón. ¿Un varón? ¿Primero, segundo o tercero? Segundo. Segundo. ¿Cuántos meses tienes? 36 semanas. 36 semanas. Bueno. Qué felicidad. Hay que aprender los ejercicios. Aprender a respirar bien. Para controlar las contracciones. Para que tengas un parto feliz. Parto feliz. Parto humanizado. ¿Verdad? Hacer ejercicio. Fortalecer las piernas. Fortalecer las caderas. Porque para el parto lo que más trabaja son las caderas de las mujeres. Entonces tienen que tener los músculos de las caderas muy fuertes. Eso se logra con ejercicio. Y lo que logras con ejercicio embarazada, después que pares, el mismo ejercicio, te pone finita. Te pone fina después. ¿Qué edad tienes tú? 26. 26 añitos. Está en la edad de parir. El otro niño que tienes que es varón o... Niña. Está allá. ¿Qué edad tiene esa niña? Mira, vas a tener un hermanito. Ah. Qué felicidad, Vale. Me alegra mucho verte así. Y a ti también, Angerling. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Cómo está todo? Aquí está el proceso que se lleva con las embarazadas. Y estos son parte de los ejercicios que se realizan acá. Eso es para flexibilizar las caderas, fortalecer los músculos. Yo sé mi cosa, ¿oíste? Claro. Ellos están dando masajes. Yo soy experto, ¿oíste? Soy experto en talleres de parto humanizado. Así es. Súper experto. Qué bueno. ¿Cómo se sienten ustedes? Bien. ¿Bien? ¿Mi mamá, Gélez? Sí. ¿Quién te puso ese nombre de amorita? ¿Mi mamá? ¿Y este es primerizo o qué? No, el tercero. Tercero. ¿Qué tiene? Este, es varón. Tengo dos hembras. ¿Y viene el varón ahora? Bueno, coronaste. ¿Verdad? Ah. Qué belleza. La patria tiene que crecer. Pariendo, ¿verdad? El parto permanente. Ese peinado está bien bonito, Vale, ¿verdad? Ah. Ese peinado así, tipo Shakira. Ah. Ah. ¿Tú qué sabes la canción de Shakira? La que le hizo a Piqué, la última. Ah, Silvita. Ah. Vamos a cantarla. La canción de Shakira. Ah. Bueno, que Dios me la bendiga, pues. Sigan en ejercicio perseverante. Antes, durante y después del parto. Siempre hay que hacer ejercicio. Siempre hay que hacer ejercicio. Siempre. Del Instituto Municipal de la Mujer, ¿viste? Que están funcionando. Que Dios me la bendiga, pues. Cuídense mucho, pues. Y esta chiquitica, ¿cómo se llama esta chiquitica? Ajá. Esta chiquitica, esta chiquitica tan bonita. Bueno, Silvita. Ah. Seguimos adelante, Silvita. Bueno, Elizabeth. Venga. ¿Para dónde me llevas ahora? Fíjate, una base de misiones socialistas. ¿Cuántos espacios pueden tener para atender a la gente? Y el Poder Popular tiene que garantizar que la base de misiones socialistas funcione. Funcione en todos los espacios para la seguridad pública, para la salud, para parto humanizado, para cultura, para la recreación. Y aquí tenemos... Misión Rivas. La Misión Rivas, pues. Ah. Buenas. Mira, por allá me están saludando. Aquí. Y nosotros... Venceremos. ¿Cómo estás? Ah. Rosa. Vamos a conversar, Rosa. Préstale el teléfono. Bueno, Rosa. ¿Estás en la Misión Rivas? Estamos en la Misión Rivas. ¿Qué me cuentas de tu gente aquí? Bueno, mi gente, tenemos una matrícula de 12 vencedores que están a punto de presentar proyectos, ahorita, aproximados de este mes, para graduarse de bachiller en informática. ¿Bachiller en informática? En informática. Oye, eso es muy importante. Pues están conectados con los tiempos modernos. Hay que estar conectados con la informática, la computación, la inteligencia artificial. Hay que estudiar el tema de la inteligencia artificial, que está en boga ahora. Y pareciera que va a dominar la inteligencia artificial, el futuro de la alta tecnología. Así que los felicito. Misión Rivas. Misión Rivas. Ah. Bueno, que Dios me las bendiga. Me saludan al resto de los compañeros. Bueno, oí, me los saludan. Esto fue una dotación también que les realizaron a ellos. Bueno, sigan adelante con mucha fuerza. Del buen gobierno. Correcto. Misión Rivas. Sí. Bueno, para adelante, mucha fuerza. Bueno, misión Rivas. Bueno, misión Rivas. Las misiones socialistas fundadas por el comandante Chávez. Sí. Activadas. Hay que mantenerlas. Vamos a hablar. Y que las misiones sigan cumpliendo su papel fundamental en el desarrollo cultural, educativo, el desarrollo de la salud y de la vida de las comunidades, de nuestro pueblo. Es muy importante. Aquí vamos bajando por estas escaleras recién pintadas. Sí. También bonito todo. De verde. Aquí le faltó una mano. Sí. Sí, es verdad. Aquí le faltó una mano de pintura. Sí. Que la pueden hacer ahora en la noche. Claro. Aquí estamos todavía trabajando. Todo huele a pintura sabroso. Mi saludo. Aquí vamos a la farmacia. Esto fue un logro también de la revolución. Muy importante. Hoy estamos inaugurando prácticamente esta farmacia. Tiene que funcionar, funcionar siempre y funcionar bien. Atenderlo. Nunca el servicio debe bajar. Nunca debemos permitir que bajen las cosas. Sino que se mantengan y que mejoren siempre. O sea, tiene que ser una línea permanente. Mejoría, mejoría de los servicios sociales para el pueblo. Muy bueno que en la base de misiones socialistas tengan su farmapatria. Sí, nosotros hicimos esta sugerencia y nos la aceptaron. Y de hecho se dio de inmediato. Bueno, y aquí tenemos un agente de la misión Robert Serra, ¿no? Ah, qué bueno. Estos muchachos están en todas partes. La misión Robert Serra. Estamos graduando 42 jóvenes de lo que es la parroquia Antímano. Y queremos que usted nos acompañe a hacerle la entrega del emprendimiento. Entregamos una herramienta para emprender y una herramienta para la vida. Para crecer como personas. Tenemos el programa Bonita por Diento y por Fuera. No solamente nos ponemos Bonita por Diento, sino también que empoderamos a la mujer venezolana, a la joven venezolana, para que siga creyendo en este proceso revolucionario. Yaeli Martínez, ¿quién te puso ese nombre, Yaeli? Mi mamá. Mi mamá. ¿Qué edad tienes tú, Yaeli? 25. La chamita, pues. Sí. Y entonces vas a graduar 40, pero... 42. ¿En qué lo van a graduar? Estamos graduando en balbería y en estilismo con enfoque de género. Para ponerse bonito, pues. Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Los felicito. ¿Dónde están ellos? ¿A quién? Bueno, aquí tengo una de las jóvenes. Yoandri. Yoandri. Vila... Vilahermosa. Vilahermosa. Ese es tu apellido, Vilahermosa. ¿De qué parte del país viene ese apellido? ¿De Oriente? No. No sabe. Bueno. Yoandri, Vilahermosa, te entrego tu certificado de la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra para tu emprendimiento. Y para que sigas con mucha fuerza. Muchas gracias, Presidenta. Agradecida. Este, espero formar más personas y llegar a tener bastante fortaleza para seguir emprendiendo en esto. Hay que tener fortaleza. Te felicito. Este es el plan de las escuelas de liderazgo y emprendimiento, Presidente. Yo te he visto a ti en televisión. ¿Quién eres tú? Mire, Presidente, para contarle una anécdota. Usted sabe, el 6 de junio cumplimos 10 años de la creación de la misión Robert Serra. Hace 10 años, Presidente, del Balcón del Pueblo, yo le daba como estudiante de educación, me dio un parte de lo que está haciendo la misión Jóvenes de la Patria. Viste que yo tengo memoria. Yo te he visto a ti en televisión. Yo te he visto a ti. Y hoy, Presidente, la misión Jóvenes de la Patria, lamentablemente, se llama Robert Serra porque usted nos pidió que la misión Jóvenes de la Patria estuviera ahora en las bases de misiones socialistas. Y aquí estamos, Presidente. Esto es una muestra de cómo usted lo decía de arriba. Todas las misiones confluimos en un mismo espacio para la formación y la atención de todo el pueblo en general. Para eso creamos las bases de misiones. Las bases de misiones para que confluyeran. Porque siempre una preocupación que he tenido es cómo hacer que las misiones, grandes misiones, lleguen a la gente de verdad. Y cómo hacer para que el pueblo pueda llegar a las misiones. ¿Dónde? Una referencia física en el barrio. Una referencia física en la comunidad. Ah, vamos a crear las bases de misiones. Tenemos 9 años. Hay que hacer mucho más. Mervin, no hemos llegado a las 2.000 bases todavía. ¿Por qué no hemos llegado todavía, Mervin? Tenemos que llegar a las 2.000 bases, a las 3.000, a las 4.000. Tenemos que avanzar en las bases de misiones. Una de las cosas más importantes que hay, que articulan todo, que articulan las misiones. Mira, los muchachos, la juventud, la salud, la educación, la cultura, la alimentación, la seguridad. Es un inmenso poder. La base de misiones socialistas es un inmenso poder en la comunidad. Si algo nosotros debemos concentrarnos a construir, son bases de misiones socialistas. Los felicito, muchachos. Que Dios me lo bendiga. ¿Qué dices tú, Jayli? A Víctor. A Víctor. Bueno, Víctor Facilitador. Víctor Ordóñez. Tiene nombre de cantante. Un placer conocerlo. Esto es un sueño prácticamente que se hizo realidad. Estoy muy agradecido por este recibimiento, este emprendimiento. Ya yo vengo haciendo vida en la misión como facilitador. También hoy en día seguimos con los jóvenes para que sigan emprendiendo, luchando. Vamos a seguir trabajando por la parroquia. Espero que nos siga apoyando y ayudando para decir, formamos un espacio que sea dedicado solamente para la juventud de la parroquia. Y sigamos avanzando con la ayuda de usted. Bueno, para adelante. Víctor Ordóñez, el cantante de Antímano. Que Dios me la bendiga, pues. Sigan para adelante. Mucha fe. Mucha fuerza. Aquí hay 11 CLAC que hacen vida dentro de la base de misiones. Son 10 consejos comunales, 11 CLAC. Mensualmente se entregan los sugeridos de los alimentos y también las proteínas se entregan mensualmente dentro de cada territorio. El gas también se da y se da semanalmente. Es como un ciclo que cada 7 días un consejo comunal de esos 11 CLAC recibe su carga de bombones. O sea, el Poder Popular organizado que tenemos aquí, Elizabeth. Aquí tenemos el socio productivo textil. Aquí está la señora Sonia. Sonia, ¿cómo estás? Ella es la encargada acá. Ajá. Pero aquí también hay uno. Aquí también. Vamos a caminar, Elizabeth. Aquí está. Todo eso lo produce ella. Pero hay otros compañeros porque esto es como una tienda. ¿Cómo estás? José. José Oviedo. Y por aquí tenemos a Robert. Sí. José y Robert. Ese es. Dándole duro a los Oviedo. Los son productivos, pero hay los emprendedores también. Esta es una vitrina para los emprendedores de otros espacios dentro del territorio que no cuentan con vitrina. Lo colocan aquí sus productos también y se venden a través de acá. Ella produce parte de esto, pero también produce... Vamos a mostrar, mire, esa chaqueta. No, ropa de niños bellísima. Ajá. De altísima calidad. Ajá. Aquí hay un proyecto donde ella fabrica la ropa para bebés, pero quieren fabricar las canastillas para los bebés. A través de aquí. Correcto. Entonces, ¿todo pensado? ¿Ah? Claro que sí. ¿Qué me tienes aquí? ¿Qué detalles para usted? Estos son los pequeños detalles realizados de parte de nuestros consejos comunales, de la base de emisiones y ese gran equipo de fortaleza en la economía productiva que tiene usted en nuestra parroquia y en Caracas. Ajá. Aquí está. Aquí está. Arañero de sabaneta. Bien, bien, bien colorida. Hecha por los emprendedores de Antímano. Las emprendedoras. Bueno, las llevamos por la casa. Esta es para mí, la otra es para Silita. Sí, para Silita. Silita anda por ahí. Aquí está, aquí está. Pásela aquí. Dale aquí su obsequio. Qué bendición tan grande. Es un gran placer. Gracias. Nosotros somos... Ellos hicieron uniformes escolares. Habla de los uniformes escolares que se... Nosotros fuimos seleccionados a un pequeño grupo a nivel de Caracas con el plan testil, el cual fortaleció a nuestros consejos comunales y en especialmente esta parte de Antímano, los cuales fueron beneficiados de 24 colegios. Y la entrega más grande fue esta semana, el día jueves, que se le entregó 2.742 kits de uniformes escolares en el complejo educativo Pedro Eligio Méndez. Y esa alegría de esos niños son imborrables para uno. Esa bendición tan grande, gracias a esos grandes proyectos. También tenemos... Tengo la oportunidad de que el compañero Arriaza nos facilitó un gran proyecto en el cual somos formadoras de una gran empresa testila, en cual ya contamos con una máquina de hacer tela para nuestro fortalecimiento como costureras de nuestros sectores, a beneficio de nuestras comunidades. Excelente. Bueno, Sonia. Muchas gracias. Amar un aplauso a Sonia, a los hermanos Oviedo y a todos los presentes. Que Dios me los bendiga. Sigan trabajando con ese empeño, esa calidad para darle servicio al pueblo, emprendimientos del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y, ¿sabes, seguimos viendo los espacios de las bases de misiones socialistas? Sí, ahora vamos. Silita. Aquí vamos con Silita. El socio productivo de productos de limpieza. También tiene un socio productivo de limpieza. Sí, acá. Bueno, para que ustedes vean. También contamos con 71 emprendedores que están registrados, pero todavía les falta el financiamiento. Es decir, emprendedores que desde sus casas han tenido que emprender 71. Bueno, usted me le busca, usted me le busca, Ministro Márquez, me le busca el financiamiento a estos 71 emprendedores. ¿Qué tenemos aquí? Este señor Tayri, aquí tenemos la señora Tayri. El hijo de Tayri. ¿Cómo se llama el hijo de Tayri? Noel Moreno. Noel Moreno. ¿Qué tienes por aquí, Noel? Presta el micrófono, Elizabeth. Desinfectante, lavaplatos, cloro y jabón de lavar ropa. ¿Eso lo hacen todos ustedes? Eso lo hace mi mamá. ¿Lo hace tu mamá? ¿Dónde lo hace? Aquí lo ayudamos, aquí mismo. ¿Aquí mismo? Sí. ¿Traen todos los productos? Los químicos los compramos, los fabricamos aquí mismo, emprendemos todo esto. Tenemos una mezcladora, la mezcladora está un poquito mala. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ya tiene ya, desde que se inauguró esto. Ya dio lo que iba a dar, pues. Sí, es artesanal. ¿Hay que comprar una? Sí. Hay que comprar una. Bueno, me le garantiza financiamiento para comprar la mezcladora. Se lo agradezco. Correcto. ¿Cordina ahí con Arriace, con todos los que tienen que coordinar? Este, bueno, tenemos los desinfectantes, todos trabajamos para el pueblo. Esto es para el pueblo. Con costo asesino para el pueblo. Todo esto surgió cuando la guerra económica. Sí. Exactamente. Ustedes recuerdan todo lo que hemos pasado. Claro que sí. Yo le cuento esto a los presidentes del mundo. Yo acabo de venir de Turquía. Fui a Turquía a la toma de posesión de nuestro amigo el presidente Erdogan, que volvió a ganar. Buena victoria. Hoy recibimos una atención hermosa en Turquía, de verdad, de mucho afecto. Yo me conmuevo del afecto que el pueblo en las calles nos da y que nos da todo el mundo en Turquía. Nos quieren mucho a Venezuela, nos admiran. Y después fuimos a Arabia Saudita. Y cuando yo hablo con los presidentes, jefes de Estado, reyes, y le cuento la proeza de Venezuela, uno de ellos me dijo, Venezuela ha pasado a la historia por su empeño. Porque a nadie en este mundo le han hecho lo que nos hicieron a nosotros, nos han hecho a nosotros. Nos escondieron todos, todos nos los escondieron. Pero escondieron los lavaplatos, el jabón, el champú, la comida, el papel toalé, las medicinas, todo. Y fuimos perseverando, perseverando, con fe, con trabajo, sembrando valores en el pueblo. Y aquí vamos saliendo adelante, Joel. Y venceremos. Y estamos aquí en la lucha. Me le garantizas a Joel el apoyo. Y a su mamá. Dale saludos a tu mamá. Que Dios me la bendiga. Bueno. Venga siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Elizabeth, aquí vamos con Silita. Sí. Silita la bonita, chica. Sililinda la llaman. Sí. Sililinda. Así es, cuidado con ese cable. Cuidado. Bueno, aquí seguimos entonces la base de misiones socialistas. El arañero de Sabaneta. Vamos a seguir hoy recorriendo el país. Estoy llegando a Arabia Saudita. Estoy llegando de Turquía. Directo antímano. Tenía que venir y vine. Vamos a escuchar del Grupo Cultural Juvenil Pedro Eligio Méndez. El tema, córrela, córrela, córrela. Adelante, música. Correla, córrela, córrela, córrela para allá. Correla, córrela, córrela, córrela para allá. Cuál que le gusta a la humanidad. Cuál que le gusta a la humanidad. Francisco, Pacheco, dile a mi miliano, si vamos pa'cata nos vamos temprano, si vamos pa'cata nos vamos temprano. Correla, 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 correla pa'lá, correla, correla pa'lá, no hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad. Esta era la casa que yo te decía, esta era la casa que yo te decía, y al de ver a ella la puerta se abría, y al de ver a ella la puerta se abría. Correla, correla, correda, correla pa'lá, correla, correla, correla pa'lá, no hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad. Si llegas a casa y quieres comer, yo te recomiendo las ruedas, juré. Correla, 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 no hay que darle gusto a la humanidad. Tienes esa gente que canta en el coro, esta es Venezuela, la flor del tesoro. Correla, 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 no hay que darle gusto a la humanidad. Calla la tambora con enteración para que sea alegre nuestro cariño, para que sea alegre nuestro cariño. Correla, 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 correla. No hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad. ¡Vosotros, presidente de Nicolás! Un socialista que lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez, el arañero de Sabaneta, ¿ves? Eso es lo que él fue, hombre del pueblo, hombre de a pie. Y es lo que nosotros todos tenemos que ser, hombres y mujeres sencillas, humildes, trabajadoras, perseverantes, patriotas. Amar a nuestro país. Vengo llegando de Turquía y de Arabia Saudita en vivo y directo vía satélite Antímano. Y les voy a mostrar un resumen de las visitas oficiales para la toma de posición del presidente Erdogan en Turquía y la visita oficial de trabajo a Arabia Saudita. Vamos a ver este video. ¡Vamos a ver este video! En su discurso de investidura, el presidente Erdogan agradeció la presencia del presidente Nicolás Maduro. En mi nombre y de mi pueblo, quiero dar las gracias y la bienvenida al presidente de Venezuela, el señor Maduro, que ha venido de la otra parte del mundo. También invitó a su pueblo a seguir trabajando por el desarrollo de la nación mediterránea. Y también quiero decir que Turquía necesita a toda su población, a todos esos 85 millones para seguir adelante, para trabajar más, porque nosotros, nuestro país merece todo lo mejor. Venezuela y Turquía se mantienen unidas para fortalecer la profunda relación bilateral en bienestar de sus pueblos. Continuando con la agenda de trabajo en el Medio Oriente, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se trasladó al reino de Arabia Saudita para reforzar las alianzas políticas, diplomáticas y energéticas, donde fue recibido por altos funcionarios sauditas con los honores correspondientes a su investidura. En el contexto de su visita a la nación arábiga, el mandatario nacional se reunió con su Alteza Real, el príncipe Mohammed Bin Salmat Bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, en un fructífero encuentro que afianzó los vínculos de asociación estratégica para el desarrollo y construcción del nuevo mundo. Venezuela y Arabia Saudita fortalecen la hermandad por la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Venezuela y Arabia Saudita Bueno, aquí estamos, pues. Allá estuvimos y ahora aquí estamos. Narebe Saudita estaba haciendo 50 grados a la sombra. Vengo un poco afectado de la garganta porque el efecto calor, extremo frío, calor frío, le pega uno en la garganta. Sobre todo ayer, cuando ya veníamos de regreso, de repente me reciben las autoridades ya en el aeropuerto y entro a un salón muy frío, muy frío. Y inmediatamente salimos al rendir los honores un calor y ahí, mírame, se me pegó en la garganta. Hasta ahorita. Calor frío, frío calor, Venezuela construyendo alianzas estratégicas para el desarrollo económico, para el desarrollo de nuestro país. Cuando vamos a todos esos países, hace una semana estaba en Brasil con el presidente Lula da Silva. Hace una semana estábamos con los 12 presidentes de Sudamérica. Ahora fuimos a Turquía, Árabia Saudita, tres países de los más importantes de lo que significa el mundo emergente. Hay un mundo nuevo, con nuevas potencias emergiendo. Y allí en ese mundo van Brasil, Turquía, Arabia Saudita, tres países que han manifestado su deseo y su voluntad de apoyar a Venezuela en todo para las inversiones que necesita nuestro país, la tecnología que necesita nuestro país, para salir adelante en una etapa de crecimiento económico, de desarrollo de la economía real. Así que estamos tejiendo alianzas estratégicas con los países emergentes, con las nuevas potencias del mundo, para que Venezuela brille en el mundo, para que Venezuela crezca en inversión, para que Venezuela crezca en su economía real. Y mientras tanto nosotros tenemos que ir al desarrollo de las bases de misiones socialistas, como le estaba diciendo al vicepresidente del socialismo en lo social y no territorial, ministro de la juventud y el deporte, Mervi Maldonado, hasta ahora hemos llegado a 1900 bases de misiones socialistas. Si es tan importante una base de misión socialista como instalación integradora, articuladora, para prestarle servicio a nuestro pueblo, si en nueve años hemos demostrado que donde hay una base de misión socialista las cosas funcionan bien, el poder popular se desarrolla, ¿por qué no le metemos más trabajo a las bases de misiones? ¿Por qué no atendemos más las bases de misiones socialistas? Una pregunta del ABC, pues. Si es tan importante, y la tenemos allí, la creamos, hace nueve años de la nada, yo dije, ¿cómo hacemos para que las misiones, grandes misiones, le lleguen a la gente? De verdad, ¿cómo hacemos para que la gente sepa dónde está una misión, si quiere estudiar en la misión Robinson, en la misión Rivas, en la misión Sucre, etcétera? ¿Cómo hacemos para integrar todas las políticas públicas del Estado de Bienestar Socialista, para blindar a nuestro pueblo en la atención social? ¿Cómo hacemos? Hace nueve años, todavía la guerra contra el país no era tan perversa y maléfila como fue hasta ahora. En el mundo nos admiran, de cómo soportamos, resistimos, de cómo echamos para adelante y de cómo Venezuela con una sonrisa dice, el futuro nos pertenece, el futuro es nuestro, nuestra Venezuela amada. Por eso, yo a corto plazo, este año mismo, este año mismo, doy la orden para que instalemos 600 nuevas bases de misiones socialistas y lleguemos a 2.500 bases de misiones socialistas en el país. ¡Así, así, así, así que se gobierna! ¡Así, así, así que se gobierna! ¿Qué dice Mervi Maldonado, compadre? Buenas tardes, presidente. Bueno, felicitaciones a todo Antímano que está recibiendo a su presidente aquí en su casa, como usted lo ha dicho, de Arabia para Antímano. Entendida su instrucción, presidente, aquí está la fuerza de todo el sistema de misiones y grandes misiones, y como usted lo ha comentado, en este momento tenemos 1.930 bases de misiones, nuestra meta con esta instrucción que usted está dando, llegar a las 2.500, que son los segmentos censales que han sido estudiados por todo el equipo del Instituto Nacional de Estadística, por el Poder Popular, como comunidades vulnerables para que se desarrollen estas bases de misiones que, como usted lo ha mostrado hoy, bueno, recoge el amor de nuestro comandante Chávez, de usted como presidente, Nicolás Maduro, de la revolución bolivariana para el pueblo, para protegerlo. Y en este bonito acto en el que usted está en esta comunidad de antímanos Unidos por el Cambio, donde ha mostrado lo que ocurre todos los días, presidente, en materia de salud, alimentación, educación, protección social, donde todas las misiones, en esa segunda línea estratégica que usted trazó este año 2023, presidente, la expansión de la protección social y que además ha coincidido con el aniversario de ocho misiones que durante este mes justamente usted y el comandante Chávez crearon, como fue justamente la Fundaproal, casas de alimentación, que usted lo ha evidenciado, como es la misión árbol también presente de esas primeras misiones y luego también hogares de la patria que usted la creó hace nueve años también, presidente, la misión justamente, las bases de misiones socialistas, la misión jóvenes de la patria, Robert Serra, también presente, chamba juvenil, y donde también creó el movimiento Somos Venezuela, presidente, que aglutina a todo el sistema de misiones y grandes misiones para llevar esa protección social a nuestro pueblo, presidente. Hay que avanzar en cada plan, en cada misión, en cada gran misión. El objetivo es que el ser humano, nuestro pueblo, el pueblo de Api esté en el centro de todas las atenciones, de todos los apoyos, tender la mano, abrazar, querer al pueblo y que el amor se transforme en acción y la acción en resultados. Amor, acción con resultados en el pueblo. Vamos a ver un video bonito donde recordamos estos nueve años, ahora que vamos a las 2.500 bases de misiones. Usted me lo garantiza con su vida, Mervi Maldonado, me garantiza esas 2.500 bases de misiones socialistas, junto a gobernadores, alcaldes, Poder Popular, atención, Poder Popular. Vamos a dar un salto y el próximo año 2024 quiero que construyamos mil bases de misiones más para llegar a 3.500 bases de misiones socialistas a lo largo y ancho, norte, sur, este, oeste del territorio nacional. Vamos a ver el video de los nueve años, felices, trabajosos, provechosos de la gran misión de las bases de misiones socialistas. Adelante. 7 de junio del año 2014 dejo iniciada oficialmente el plan especial de instalación de las bases de misiones socialistas en Venezuela con el lanzamiento de la primera base de misiones socialistas para la erradicación de la pobreza y la construcción del socialismo. Esa es la meta que nos hemos trazado. Una sociedad socialista, un pueblo lleno de felicidad social. Las bases de misiones socialistas fueron el paso fundamental para integrar todas las misiones en el espacio territorial. Es darle poder al pueblo, es entregarle el poder de las misiones y grandes misiones a los consejos comunales, a las comunas, a los claves. Ahí donde el pueblo lucha, donde el pueblo resiste, donde el pueblo construye el socialismo territorial. Nuestro socialismo bolivariano, el socialismo de la comunidad. ¡Que vivan las bases de misiones socialistas! Es la trayectoria de luchar, 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 nunca rendirse, perseverar, perseverar y perseverar. Y ahora nos vamos a La Vega, a la vecina parroquia La Vega, aquí, frente a frente, allá en el sector Las Torres, Allá está la alcaldesa de Caracas, Carmen Melende, junto a la jefe o la jefa del eje número 5 de la parroquia La Vega, ¿verdad? Dinora Castellano, junto a la vocera de la VCH, Jenny Mantilla, junto a la jefa de comunidad, las siete hermanas, María Laura Peña, pura mujer, pura jefa, las mujeres mandan, tiene el liderazgo, junto a la jefa de calle, Dolores Pineda, junto a la jefa de la base de misiones que lleva el nombre de Nico Isilita, Nelsi Turrizo, y la vocera del movimiento Somos Venezuela de La Vega, Lisbeth Rodríguez, mira, Dinora, Jenny, María Laura, Dolores, Nelsi, Lisset, pura mujer, y en Caracas, la alcaldesa, mujer también, adelante, Carmen Teresa. Bueno, mi comandante, mi comandante, fíjense estas carpetas tan bonitas que ellos hacen por cada uno de sus comunidades, aquí está, mire una carpeta, mire la otra, aquí está, Bernardina Busto, también, cada uno con su carpeta donde ellos tienen todo, todo el balance de lo que hacen en cada base de misión, lo que hacen en cada consejo comunal, pero esta base de misión, mi comandante, mire a quienes tenemos aquí, las barrigonas de la comunidad, aquí hay parto humanizado también, parto humanizado donde están haciendo todo ese trabajo para tener un parto feliz, pero además de esta, base de misiones tenemos aquí lo que es la educación, las misiones educativas, la misión Robinson, la misión José Félix Rivas, la misión Sucre y también el INSE, aquí el INSE tiene un espacio para todos, nuestra juventud que quiere hacer otros oficios, el INSE está enseñando, está produciendo, enseñando, así que aquí tenemos a varios del equipo de aquí de La Vega, una de nuestras profesoras, promotoras, que trabaja con todo el personal de La Vega, seguimos por aquí mi comandante, aquí al lado me acompaña Nelcy, le voy a contar Nelcy, tiene mucha historia aquí en este sector, Nelcy ha estado trabajando, es la jefa de las brigadas de soluciones aquí en La Vega y es la responsable de la construcción de esta gran base de misiones en ocho meses con las propias manos del pueblo, bueno, tienen esta gran base de misiones, también nos acompaña el Instituto Nacional de Nutrición, yo quisiera que Tania nos diera unas palabras y nos explique cómo estamos aquí en La Vega, en la parte nutricional. Buenas tardes, presidente, nosotros estamos aquí, la gran tropa verde del Instituto Nacional de Nutrición y del Ministerio de Alimentación apoyando con nuestras políticas alimentarias todo lo que es el plan de atención a la vulnerabilidad nutricional para nuestras gestantes, nuestras lactantes, niños, niñas, adultos mayores que tienen una condición de vulnerabilidad y estamos en este momento desde las bases de misiones haciendo nuestro lanzamiento de la campaña 4S, Agarra Dato, donde desde las comunidades estamos haciendo la vértice educativa para hacer los cambios de patrones alimentarios a través de todo lo que a nosotros nos llega a través del CLAC y todas las políticas alimentarias. Las 4S. Sano, seguro, sabroso y soberano. Sano, seguro, sabroso y soberano en la campaña. Seguimos por aquí, mi comandante, y tenemos agricultura urbana. Aquí se están entregando unos kits para los productores y productores de la vega. Hay bastantes productores y productores de la vega en la agricultura urbana y el ministerio nos está facilitando los instrumentos para seguir avanzando, trabajando y fortaleciendo la agricultura urbana. Aquí está Dariana, Dariana, rapidito, porque vamos a subir el otro piso para que el presidente vea el piso más bonito que está casi llegando al cielo. Buenas tardes, presidente. Bueno, el ministerio de Agricultura Urbana se desplegó con los agrourbanos de la parroquia de la vega. Comentarles que en la parroquia de la vega tenemos 380 productores. En el punto y círculo de la base de emisiones tenemos 64 productores activos, presidente, en la siembra y en la construcción de nuestros patios productivos y nuestros huertos productivos, presidente. Bueno, gracias, Dariana. Mire, aquí está el INSEE. El INSEE tiene una campaña de formar, produciendo. Mire todo lo que hace, que hace nuestro pueblo. Aquí está la profesora, aquí está Lidia, una de las alumnas y están produciendo ropa para bebés, toallas, pijamas, uniformes, todo. Yo quisiera que Lidia, que está, una de las alumnas que está comenzando, ¿cómo se siente con el INSEE en formar, produciendo, producir, formando? Bueno, la verdad que muy buenas tardes. Como ya dijo ella, mi nombre es Lidia y la verdad que me he sentido muy bien en el INSEE. Tiene una experiencia muy bonita porque he tenido la oportunidad de aprender a elaborar patrones y aprender a manejar las máquinas de coser y la verdad que me siento muy bien porque he tenido una experiencia muy bonita durante estos meses que he pasado en el INSEE aprendiendo un momento de muchos conocimientos y con la finalidad de algún día de tener un emprendimiento y de ayudar a las personas pues con este... Claro que sí, la vamos a apoyar con un financiamiento para que ella sea una joven productora de La Vega que estará produciendo ropita, le daremos el financiamiento de su máquina de coser con el Instituto Municipal de Crédito y seguimos avanzando mi comandante estamos subiendo al último piso en el último piso yo creo que es el piso que le va a gustar más a nuestro pueblo de La Vega porque aquí va a tener las canchas deportivas parque cancha de bola va a tener una cancha de uso múltiple tiene su tribuna también tiene un parque para los niños y un parque biosaludable aquí está la cocina la cocina mire ya está full porque va a empezar a trabajar con un emprendimiento de la comunidad para que esta base de emisiones se mantenga para que produzca y se mantenga en el tiempo el mantenimiento que se construyen las cosas y siempre estén al 100% aquí va a ver un comedor un comedor bien bonito donde va a tener televisor para que la gente también si quiere ver los juegos si quiere oír al presidente con Maduro más se viene aquí a la base de emisiones y ve el programa aquí le dicen la colombiana pero tiene muchos años en Venezuela muchos años en Venezuela y la quiere mucho en este sector mi comandante mire que bonita esta cancha esta cancha esto tiene un antes y un después como construyeron nuestro pueblo con sus propias manos esta belleza los niños están felices la gente está feliz mi comandante porque era un sueño hicieron alguna vez las bases y no se continuó para hacer una cancha y nosotros con el mismo terreno hicimos un edificio de cuatro pisos pero yo quisiera que Nelsi le contara como se hizo porque ella es una una lideresa aquí en este sector que ha construido casas que ha ayudado a nuestro pueblo que le ha llevado los beneficios de la revolución aquí en este sector de los altos de la vega Nelsi bueno buenas tardes presidente de verdad que hoy ha sido el mejor regalo de mi vida porque estoy de cumpleaños ella dice que yo soy la culpable la culpable es ella tengo ganas de llorar porque son muchos años luchando por este logro llegó esta señora y bueno pues una bendición de Dios presidente igual que usted yo quiero rendir un poquito de cuenta de nuestra situación aquí en la parte alta de la torre aquí somos chavistas 100% aquí aquí tenemos cuando empezamos teníamos 300 y pico de rancho en un halo presidente para contarle un poquito el 263 el presidente Chávez me aprobó 200 instituciones de rancho por casa con una con unos camaradas llegamos me aprobaron comenzamos con 80 y con la mano del pueblo hicimos 160 me restan 60 por ahí tenemos el punto y círculo para cerrar y acabar con esta ranchería en la base de visiones con 135 ranchos presidente nosotros salimos de toda esta ranchería y más adelante vamos poco a poco a las otras comunidades y libramos toda esta gente que era el sueño de nuestro comandante Chávez librar de todo esto de rancho presidente apruebelo hermanito apruebelo gracias yo me lo bendiga bueno estaba pidiendo un chance mira vamos a dar un aplauso a Nelcy de aquí bueno he escuchado muchos números Nelcy escúchame bien Nelcy primera pregunta de que parte de Colombia eres tu y cuando llegaste a Venezuela primera pregunta tengo 45 años aquí en Venezuela y de los 45 años he ido dos veces a Colombia y me arresteo y me hago matar por esta revolución parte de Colombia Nelcy cuéntame de que parte de la costa Montpós Bolívar así es fíjate ahí yo estuve muy atento tú remataste tú le pusiste la guisna a la torta te voy a mandar un regalito y una torta Nelcy si me lo acepta para que te canten tu cumpleaños y te hagan tu rumbita ahora en la noche por allá que te parece claro que sí presidente el regalo más grande fue ese que usted viniera a estas torres de la vega porque aquí te queremos presidente te amamos gracias Nelcy mira yo escuché muy atentamente a los jefes y jefas de comunidad de UHE de calle tú eras la jefa de la base de misiones y escuché muchos números de ranchería porque la iniciativa que tengo en la mente es activar de inmediato para el barrio las torres un plan especial de la misión barrio nuevo barrio tricolor para construirle su casa bien bonita a toda esa familia aprobado aquí está el ministro paredes aquí junto a mí aquí en antímano y bueno de manera inmediata mañana suban a las torres paredes fíjate escúchame bien paredes tú eres un gran hombre honesto trabajador disciplinado capaz pero tenemos que revolucionar la gran misión barrio nuevo barrio tricolor tiene que llegar donde tiene que llegar allí donde hay un rancho allí donde hay una comunidad que hace falta construir sus casas y sustituir rancho por casa bonita estable y segura ahí tenemos que llegar con barrio nuevo barrio tricolor sin demora ponernos las pilas todo el tiempo llamo a que tenemos que renovarnos a ponernos las pilas permanentemente pero Nelcy y la otra pregunta que te quiero hacer me estás hablando de cuántas casas por favor porque en el informe de la cartografía uno dijo 34 otro dijo 60 tú dijiste 60 después escuché un número 135 quiero saber el número para bueno rápidamente reunir reunir los recursos yo le acabo de entregar a la base de misiones perdón a la misión barrio nuevo barrio tricolor un mega galpón de materiales de construcción ustedes saben de dónde lo saqué se lo quitamos a los corruptos y bandidos que tenemos presos así que vamos a construir esa casa con el mega 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 almacén de construcción que le quitamos a los bandidos la plata que le robaron al pueblo vuelve al pueblo construyendo vivienda mano de hierro compadre Nelcy háblame Nelcy adelante son 137 ranchos en los tres consejos comunales que hacen vida en la base de misiones ustedes todos sumaban da 137 correcto bueno vamos a unir esfuerzo alcaldesa Carmen Teresa que usted ya está construyendo casa vamos a unir esfuerzo con la jefatura de gobierno nuestro querido compañero Naum Fernández y vamos a meternos de frente paredes yo sé que sí podemos y además vamos a revitalizar a renovar a llenar de energía a reimpulsar la gran misión barrio nuevo barrio tricolor con esta prueba de oro allá en el barrio las torres de la vega aprobado adelante Carmen Teresa gracias mi comandante jefe aquí está esta comunidad feliz feliz porque aquí hay mano de obra calificada ya están los brigadistas tenemos todo y en esa unión en esa articulación con barrio nuevo barrio tricolor con el jefe de gobierno y con todos los que quieran colaborar de la gran misión vivienda Venezuela nosotros vamos a hacer estos barrios bonitos bellos coloridos y los vamos a invitar para que usted camine por estos barrios bonitos de Caracas mi comandante en jefe correcto bueno mis saludos y pronto estaremos por allá espero ir en el momento en que entreguemos todas las 137 viviendas a 137 familias me esperan por allá Nelcy mi saludo pues a toda la comunidad de la base de misiones socialistas Nico y Silita ajá brincamos la montaña del Guareira Repano adelante desde aquí desde el estado de Aragua contento y orgulloso una vez más de compartir estos momentos con usted bienvenido a su patria y otras latitudes cuando dijimos en el día de ayer en esa gran caminata esa gran marcha bajo la lluvia que usted había ido a otras latitudes a hacer alianzas hermosas y amorosas para traer buenas noticias a nuestra patria nos encontramos señor presidente desde aquí del municipio Zamora estamos con nuestra alcaldesa Anaís Palacio con Pedro Meléndez presidente de Fundaproal Yualí el enlace regional con nuestras misiones y grandes misiones con Isidra que es la dueña de esta casa un aplauso un aplauso para nuestra querida Isidra y tenemos a Wilmer que es el enlace también regional de Fundaproal aquí en este estado señor presidente estamos aquí en este momento en el marco de los 20 años conmemorando los 20 años el nacimiento de las casas de alimentación y estar aquí en este espacio un espacio histórico si se quiere porque estamos en la casa de una mujer que convirtió su casa en una casa de alimentación y que en el estado de Aragua tenemos 150 casas de alimentación donde se atienden señor presidente nada más y nada menos que alrededor de 40 mil familias pero no nada más eso sino que Isidra también atiende aquí en su casa a 200 personas tenemos los adultos mayores adultas mayores tenemos adolescentes niños niñas y tenemos podemos ver aquí también una cartelera informativa para que se vean los niveles de organización de esta casa de alimentación pero otro dato importante y hermoso señor presidente es que esta casa de alimentación tiene un patio de cultivo y todo lo que se cultiva aquí como podemos ver tenemos plátano aullama tenemos pepino cilantro yuca repollo aguacate zanahoria aullama y todo lo que se produce aquí es para surtir a nuestra casa de alimentación aparte de beneficiar al pueblo también tenemos señor presidente con mucho orgullo después de haber conversado con ella tenemos también a nuestro cerdo una cría de cerdos y de gallinas que proporciona alimentación y sustento para nuestra casa de alimentación que más podemos decir que esto se ha convertido en un sitio histórico 20 años esta mujer que nos acompaña la dueña de esta casa señor presidente tiene 73 años de los cuales 20 años de su vida lo destinó a ser la dueña de esta casa y a llevar el liderazgo en esta casa de alimentación no me imagino cuántas generaciones pudieron haber pasado por aquí señor presidente cuántos niños crecieron cuántos abuelos visitaron esta casa y los que lo siguen visitando y que no es nada más eso no es nada más el sustento en la comida sino que son los vínculos la estrechez espiritual los vínculos de amor los vínculos de solidaridad que se van que se expelen cada vez que uno de sus abuelitos y abuelitas viene a esta casa de alimentación entonces esto es un sueño hecho realidad son las son las criaturas de la revolución y que aquí seguimos señor presidente con ahínco con ánimo con disposición con una moral en alto señor presidente para seguir luchando por nuestra revolución por nuestra casa de alimentación y que definitivamente con su apoyo y con el apoyo de todo el gobierno nacional y regional siempre rompe las expectativas estamos contentos hay un pueblo agradecido hay un pueblo lleno también de emotividad un pueblo lleno de esperanza señor presidente y esperamos así según esos anuncios nosotros seguir multiplicando nuestras casas de alimentación seguir multiplicando nuestras bases de misiones y grandes misiones aquí tenemos a Pedro Meléndez señor presidente que es el presidente de funda probal quien tiene aportes también muy importantes quedar aquí en este momento gracias presidente por este pase y este saludo caluroso hoy bueno nos encontramos en este templo de amor una casa de una compañera y una hermana que ha dado su vida así como este templo que no solamente alimenta el cuerpo sino el alma y el espíritu que a través de esos espacios productivos que la casa de alimentación espacios rurales como este también produce y aporta a ese gran sistema de alimentación que usted ha fortalecido y que con mucho esfuerzo lleva los alimentos al pueblo para garantizar la soberanía pero en eso en ese marco presidente son tres mil seiscientas ochenta casas que ya tenemos a nivel del país en cada rincón de Venezuela donde se benefician seiscientas ochenta mil más de seiscientas mil personas en esos espacios mujeres hombres niños adultos mayores mujeres embarazadas que con ese apoyo y ese esfuerzo que usted hace hoy lo hemos reflejado en los rostros de esas mujeres presidente solamente decirle que con estas mujeres y estos hombres que hoy cocinan son más de diecisiete mil personas de hombres y mujeres abocados a este a la patria a estos espacios y desde aquí desde el estado de Aragua decirle nada más que cuente su relato y su experiencia creo que es la gran protagonista hoy como poder popular como pueblo esa hermana Isidra que hoy nos acompaña de esto que es una mujer querida en estos tiempos Isidra estamos realmente admirados este pase en Aragua dije la guaira pero era Aragua la guaira es un hombre indígena Aragua es un hombre indígena así que estamos en lo mismo Isidra yo quiero escuchar a Isidra vale Isidra cuéntame tu experiencia vale que bonito ese patio allí tienen sus aguacates frescos que bueno tener su aguacate allí de la tierra del árbol directo a la mesa chica en una casa de alimentación esto mira es lo más cristiano que se hace yo soy un hombre de fe saben ustedes ustedes saben soy un hombre de fe soy un hombre de oración creo en el poder de la oración y soy un hombre de acción un cristiano de fe de oración y de acción un cristiano de Cristo directo de Cristo sin intermediario yo y Cristo tú y Cristo nosotros y Cristo Cristo con nosotros quien en contra nuestro señor Jesucristo y si algo es hermoso de las cosas que la revolución ha creado en todas las etapas son las casas de alimentación para el pueblo hermosísimo programa admirable programa la casa de alimentación es multiplicar los panes y los peces panes y peces multiplicado por la solidaridad por el amor y quien lo multiplica las madres cocineras fundamentalmente mujeres los hombres padres cocineros son los que le llevan el amor de un buen plato de comida a un vecino que lo necesita y que lo agradece tenemos que fortalecer lealtellería tenemos que fortalecer toda la dotación de enseres de utensilios de alimentos y todos los planes de producción de las casas de alimentación con este ejemplo que nos está dando Isidra desde Aragua lealtellería tú que eres un soldado general miliciano y cristiano quien hace una labor de este tipo se gana el cielo quiere ganarse el cielo haga el bien practique la solidaridad practique el humanismo a hagamos el bien practiquemos la solidaridad practiquemos el humanismo por eso quiero escuchar a Isidra podré escuchar a Isidra o me van a cambiar el pase a otro estado en Aragua no me lo cambian adelante Isidra me siento agradecida de tener esta casa de alimentación porque me gusta trabajar siento que estoy bien tengo un patrio productivo de donde saco calabotas este calabacín cilantro cambur pero me siento agradecida por eso Isidra nosotros nos sentimos agradecidos de ti y le puedo decir a las casas de alimentación y le puedo decir a los clap atención clap atención casas de alimentación sigamos el ejemplo que Isidra nos dio ahí está dando Isidra el ejemplo sembrando sus cosas con paciencia con dedicación con mucho amor el que hace las cosas con amor le va bien el que hace las cosas para hacer el bien recibe las bendiciones de nuestro señor Jesucristo recibe las bendiciones de Dios haz el bien haz el bien y haz el bien y estarás haciendo revolución bolivariana bueno Aragua gracias Aragua nos vamos ahora hacia La Guaira sector Catamare ahí está el gobernador José Alejandro Terán con el movimiento Somos Venezuela en La Guaira adelante presidente un fuerte abrazo lleno de esta energía de todo este pueblo que está aquí el movimiento Somos Venezuela las líderes lideresas de las comunidades de las calles del poder popular siempre en unidad cívico militar policial reflexionamos hace un momento presidente que no es casualidad que en la medida en que el imperialismo más arremete contra el pueblo venezolano por todo el avance que venía teniendo la revolución bolivariana con el comandante supremo Hugo Chávez a nivel de reducir los índices de pobreza que habíamos heredado de la cuarta república que pasaban el 55% y de pobreza extrema trascendían el 25,5% y el comandante Hugo Chávez con toda la política amorosa social de la revolución lo redujo a menos de un 5% presidente eso fue lo que hizo que Barack Obama considerara el modelo venezolano una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos pero paralelamente Obama indicaba ese decreto que sirvió de fundamento para innumerables medidas coercitivas unilaterales y sanciones contra nuestro pueblo para hacernos retroceder en lo social y usted no se quedó de brazos cruzados con esa creatividad que lo caracteriza usted creó las bases de misiones creó el sistema de protección del carnet de la patria el movimiento somos Venezuela y fue creando una a una todas las misiones pero de forma articulada para poder atender la reducción de la pobreza desde lo estructural presidente porque estas misiones trascienden el asistencialismo estas misiones es un abordaje que busca permanentemente empoderar al pueblo organizado que busca elevar la conciencia del pueblo entender las causas identificar a los enemigos que lo agreden y profundizar sobre todo un modelo de abordaje social sobre la base del principio de la corresponsabilidad de la autogestión y de la participación protagónica del pueblo en la búsqueda también de las soluciones que estén a su alcance junto al gobierno la fuerza armada las fuerzas policiales de darle solución por eso creo que el secreto de la revolución bolivariana tiene que ver con la organización del pueblo con todo este movimiento somos venezuela que es el brazo social que a usted lo ha acompañado a través de una política ordenada metódica como es el sistema patria el carnet de la patria para poder con los pocos recursos que hoy se administran llegar a tener mayor impacto en las necesidades que se atienden con nuestro pueblo aquí se hizo hasta un proceso de consulta para constituir la comuna las marinas son 1700 viviendas con el ministro paredes con el ministro villaruel hemos venido nosotros frisando 240 en esta primera etapa y con ese color azul y blanco que hemos colocado en todo este perfil urbano que está al lado de la armada bolivariana de venezuela hay una intervención integral que abarca los servicios públicos el alumbrado público la recuperación de la infraestructura la cancha deportiva el parque infantil un nuevo ambulatorio para la comunidad el asfaltado de las vías la limpieza de las torrenteras el abordaje social integral casa por casa atendiendo a las personas con discapacidad a los adultos mayores pero sobre todo en el propio poder popular gestionando la atención yo quisiera que el alcalde del municipio que me está acompañando acá mi hermano José Manuel Suárez Maldonado pueda profundizar en este modelo de abordaje territorial que hacemos en cada jornada social acá en estos territorios de la Guaira adelante alcalde bueno mi comandante presidente un saludo revolucionario aquí el pueblo guaireño en unidad con nuestro gobernador Alejandro Terán felices y contentos por ese inmenso amor en acción que usted le está derramando a nuestro pueblo venezolano y especialmente a nuestro pueblo guaireño ese amor convertido en hechos ¿cuáles hechos? precisamente ambulatorios dignos escuelas dignas esta base de misiones dignas plazas dignas canchas dignas y todo ese amor que se ha convertido en hechos y que aquí hay un pueblo guaireño contento y feliz que se lo reconoce y se lo agradece y que aquí es la Guaira en unidad con nuestro gobernador en unidad con este pueblo feliz y contento hoy podemos decirle mi querido presidente amor con amor se paga aquí ya se han hecho como lo decía mi alcalde más de 13 abordajes de salud pero además se queda la comunidad organizada con un ambulatorio extraordinario tres consultorios médicos aquí mismo residen médicos cubanos también presidente y aquí mismo vemos a la directora del ambulatorio con nosotros se encuentra la autoridad única de salud y quisiera que brevemente pudiese darle un parte de cómo está la situación de atención preventiva de la salud en este abordaje real para la reducción de la pobreza de las políticas sociales que usted dirige presidente con usted la doctora Nelare Bermuda autoridad única de salud muchísimas gracias gobernador muchísimas gracias presidente en nombre de todo el pueblo de la Guaira decirle que aterrizando la segunda línea de trabajo del año 2023 que es expandir la protección social se ha desplegado todo un equipo unificado en el estado garantizando la atención de más de 26 ambulatorios más de 26 consultorios médicos populares más de 30 obras de vicios hospitalarios que se están haciendo gabinetes sectorizados por cada uno de los centros hospitalarios donde hemos garantizado pues la atención digna y de calidad actualmente presidente nos encontramos en la creación de la nueva unidad de inmioterapia que está ubicada para el este del estado pero además de eso seguimos trabajando en el fortalecimiento de la atención primaria como les decía ya son más de 23 centros de salud lo que estamos haciendo desde la red ambulatoria pero estamos además ampliando la capacidad operativa de nuestro hospitalito de Catialamar ya en la construcción de una unidad de diálisis para el oeste también seguimos avanzando en la creación de la sala de medicina interna es mucho lo que se ha avanzado es mucha tarea la que todavía nos falta por hacer pero garantizando el acceso a la SUDU pues nosotros estamos seguros de que seguiremos venciendo gracias a la orientación de nuestra ministra pues seguimos avanzando fortalecimiento acá a nivel de atención para que nuestra gente tenga la atención que merece y todo esto se está haciendo presidente gracias a las Bricomiles es la creatividad que usted ha demostrado usted ha encontrado la solución el 1x10 para el buen gobierno el carnet de la patria las Bricomiles que unen a la Fuerza Armada mire por ejemplo aquí estamos recuperando 240 viviendas frizando las completicas bueno la Fuerza Armada está frizando una cantidad de viviendas importantes pintando trabajando los propios almirantes capitanes de navío la Guardia Nacional todos trabajando en unidad dejemos que sea el jefe de la SUDU la Guaira almirante Suleiman quien pueda profundizar sobre este abordaje de la política social de la revolución en Bricomiles presidente mi comandante jefe como comandante de la SUDU y la Guaira para mí es un extraordinario orgullo participar en la ejecución de la quinta línea de trabajo estratégica como es consolidar y expandir el uno por diez para el buen gobierno y las Bricomil aquí en el estado de la Guaira trabajamos en perfecta unión cívico-militar-policial con el poder popular organizado la gobernación la alcaldía el personal militar trabajamos día a día por la consolidación de cada uno de los proyectos hemos abordado ya todas las escuelas y centros de salud y actualmente nos encontramos realizando trabajos de abordaje en muchas de estos centros buscando sitios dignos para nuestra juventud para nuestros niños que son el futuro de la patria y bueno dejo nuevamente con el uso de la palabra nuestro gobernador José Alejandro Terance mi comandante jefe gracias almirante bueno presidente se abordan todas las dimensiones en lo económico estamos atendiendo más de 300 emprendedores de esta comunidad en la cual le estamos abordando con subsidios con políticas de crédito a través del banco bicentenario es toda una política de protección social integral mercados a cielo abierto y bueno presidente realmente aquí tenemos nosotros para despedir el pase estos niños hermosos de las escuelas de este eje le tienen una canción que me han pedido que querían brevemente poder interpretar con mucho amor para usted adelante profesor una estrellita del mar entregando con amor con mucha esperanza alegrando desde el alma alegrando el corazón nuestros esfuerzos no se pierden cuando son del corazón si salvamos una estrella salvaremos la nación una estrellita del mar entregando con amor sonrisas mucha esperanza alegrando desde el alma alegrando el corazón alegrando el corazón alegrando el corazón es hermoso gracias presidente que Dios los bendiga para que siga protegiendo a nuestro pueblo adelante presidente amén una estrellita de mar para arreglar el corazón para alegrar el alma una estrellita de mar para que nos dé suerte cada vez más necesitamos bendiciones necesitamos suerte necesitamos amor y esa voluntad tremenda que tienen nuestros gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas esa voluntad tremenda de la unión cívico militar de nuestros jefes militares nuestros líderes militares esa voluntad tremenda del poder popular de siempre estar curcuteando buscando que hacer haciendo las cosas de nuevo haciendo las cosas mejor ese es el trabajo que nos toca la guaira en la guaira debe estar siendo como 40 grados pues yo llegué en la noche era tarde ya y cuando bajamos del avión estaba siendo en la noche 32 grados me imagino que de 10 está siendo 40 grados no, este cambio climático nos tiene locos a toditos bueno, mis saludos a la guaira pues la guaira, la guaira, la guaira hasta la victoria siempre y de aquí nos vamos a Carabobo allá está esperando el pase el gobernador Rafael de la caba Rafael de la caba Rafael de la caba ya está en Valencia acompañado de Jessica Bello no es lo mismo Jessica Bello que Jessica Bello ¿verdad? Jessica Bello es familia de Diosdado Cabello Jessica Bello es familia de Andrés Bello son dos cosas diferentes viceministra para la juventud y el deporte jefa nacional de la gran misión Chamba Juvenil y allá también está acompañado de Darwin Riera vocero de la empresa Constancia 36 precisamente en la instalación de la zona de emprendimientos industriales de la juventud de Carabobo adelante la caba bueno presidente buenas tardes desde aquí desde estas tierras carabobueñas en efecto hoy nos encontramos en la sede de esta maravillosa empresa de alimentos Constancia 36 la Constancia 36 yo he tenido la oportunidad Presidente y permítame planteárselo de hacer un breve recorrido por todo este galpón maravilloso para hablar con los trabajadores las trabajadoras y de verdad Presidente uno se siente extremadamente orgulloso de todos estos carabueños y todas estas carabueñas son gente incansable gente que no se rinde gente que emprende gente que que está esforzándose día a día para hacer de esta patria una gran patria y hoy a mis espaldas se encuentran una gran cantidad de emprendedores jóvenes emprendedores de este programa maravilloso que con chamba juvenil se ha caracterizado y se ha impulsado inclusive tenemos una muchacha de 22 años Presidente de solo 22 años se llama María Luisa y trabaja y emprende en una empresa que manufactura transforma metales aquí tenemos emprendedores del tema del ramo de los alimentos tenemos emprendedores en el tema de los polímeros inclusive hoy estuve viendo un emprendimiento importantísimo presidente que seguro estoy nos va a ayudar mucho en el tema eléctrico porque construyen reparan y reforman transformadores de todo tipo y eso me contentó mucho porque bueno las necesidades las tenemos en Carabobo y con estas manos prodigiosas que tienen estos jóvenes estoy convencido que vamos a hacer muchas cosas mejores más baratas y mucho más rápidas así que yo quisiera presidente darle la palabra rápidamente a Jessica para que nos nos diga un poquito sobre lo que lo que se está haciendo aquí me acompaña mi hermano también el alcalde de Valencia Julio Fuemayor que nos está acompañando el día de hoy y Darwin que también nos va a dar una una caracterización repito de esta maravillosa iniciativa que se tiene aquí en en Carabobo Jessica gracias gobernador bueno un saludo muy especial al presidente a todos los hermanos y hermanas del sistema de misiones especialmente hoy a todos los integrantes de base de misiones que celebramos su noveno aniversario y precisamente enmarcado en el sexto aniversario de esta gran iniciativa que nació como plan que usted lanzó por allá en el año 2017 en una importante coyuntura donde había la oposición quería vender desesperanza para la juventud usted creó el plan chamba juvenil que hoy por hoy se llama gran misión chamba juvenil con el saber y el trabajo y precisamente queremos elevar la instrucción que usted nos dio desde el vértice 5 de emprendimiento y producción como la juventud venezolana es vanguardia y podemos crear un método de acompañamiento de financiamiento y de control y seguimiento en la comercialización porque estos emprendimientos no son unos emprendimientos más aquí los muchachos y las muchachas lideran jóvenes lideran adultos hay empresas que son de familiares transforman en la materia prima y es el producto una de las necesidades como decía el gobernador que cubre precisamente esas necesidades que salen del territorio pero aquí está nuestro hermano Darwin Riera ingeniero en sistema de 31 años que está al frente de la gerencia general de esta empresa Constancia 36 y que nos explicará paso a paso de qué trata y el majestuoso milagro de la revolución bolivariana cómo llega precisamente a estos espacios de la mano de la juventud venezolana Bueno, saludo presidente desde Carabobo tierra de victoria nosotros desde la empresa Alimento de la Constancia 36 hemos mantenido la batalla para mantenernos en victoria es una experiencia de nosotros los jóvenes que estamos en resistencia a pesar del bloqueo económico a pesar de la pandemia hemos avanzado sobre todas las cosas a llegar a este nivel un nivel de la juventud industrial un nivel del procesamiento de alimentos en este caso nuestro procesamiento de alimentos procesamiento de pulpas de frutas vegetales industrializando nuestro emprendimiento presidente cuente con nosotros la juventud industrial presidente cuente que estamos de pie y nos mantenemos de pie para llevar y crear de esta patria Venezuela una potencia industrial nosotros la juventud seguimos con el compromiso de nuestro país presidente a su vez cuente con nosotros le decimos apóyenos presidente apóyenos con respecto para nosotros seguir avanzando en ciertos nudos críticos que tenemos necesitamos y solicitamos su apoyo presidente gracias presidente bueno presidente y seguir batallando aquí con estos jóvenes repito héroes y heroínas que generan empleo generan valor agregado transforman y son la vanguardia de este emprendimiento juvenil de este emprendimiento de jóvenes que hace patria que hace economía en este país así que Dios lo bendiga y los saludamos de aquí de Carabobo presidente bueno llegó la lluvia aquí en Antímano mi salud en Carabobo también al alcalde de Valencia Julio Fuenmayor líderes y lideresas del pueblo y todo el apoyo del emprendimiento juvenil tomen nota todo el apoyo que pidieron estos muchachos hay que dárselo allá en Valencia y en todo el país bueno aquí estamos nueve años de la base de misiones socialistas ha llegado el agua bendita de la lluvia aquí en Antímano y vamos a despedir esta jornada tan bonita de trabajo llegué de Arabia Saudita llegué de Turquía y tendría que venir Antímano había que venir y vine y aquí estoy y vamos a despedir con la canción Viva Venezuela adelante niños niñas nos fuimos sí sí viva venezuela mi patria querida de la libertad mi hermano me simón bolíva viva venezuela mi patria querida de la libertad mi hermano me simón bolíva allá arriba en aquel cerro una piedra está marcada La marco Simón Bolívar Con la punta de su espada Allá arriba en aquel cerro Una piedra está marcada La marco Simón Bolívar Con la punta de su espada Viva Venezuela mi patria querida Queda libre con mi hermano Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida Queda libre con mi hermano Simón Bolívar Mira siempre es que Bolívar Siempre está en nuestra memoria Por eso lo recordamos Y así lo dice la historia Mira en que Simón Bolívar Siempre está en nuestra memoria Por eso lo recordamos Y así lo dice Bien, así culmina esta actividad presidencial Desde la parroquia Antímano aquí en Caracas El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros Luego de esta gira que lo llevó a Arabia Saudita Y a Turquía Ahora en nuestro país Asumiendo este balance De la segunda línea de trabajo Que tiene que ver con la expansión De la protección social En el marco del noveno aniversario De las bases de misiones Un trabajo y una gestión de gobierno Que se está mostrando en este momento Por diferentes partes del país Y allí lo esbozaba El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros